Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Website Hoy os voy a enseñar a dibujar una bonita postal de navidad Para eso creamos un documento nuevo de 800x600 Y en el fondo vamos a crear un degradado de estilo radial Con unos colores opacos que vayan de un rojo tirando a café o anaranjado a negro Y subimos la escala Para que sea un poco más grande Y pulsamos OK Ahora con la herramienta línea Vamos a dibujar aquí un triángulo Que nos va a servir de guía para dibujar nuestro árbol Creamos una capa nueva Y con la herramienta pluma Empezamos a dibujar las líneas que van a formar nuestro árbol Vamos pulsando y arrastrando para crear las curvas Hasta que lleguemos hasta arriba de nuestro árbol Pues una vez tenemos dibujado el trazado Elegimos la herramienta pincel Y vamos a configurar el pincel Pinceles preestablecidos Tenemos que irnos al menú y elegir pinceles varios Y seleccionamos la estrella más grande Activamos dinámica de forma Variación del tamaño al 70% Presión de pluma activado Y diámetro un 70% Activamos también la dispersión en ambos ejes Activamos dinámica de color al 100% Y otra dinámica también Pues una vez configurado Volvemos a elegir la herramienta pluma Con el botón derecho del ratón Elegimos contornear trazado Que esté seleccionada la herramienta pincel Y la opción de simular presión Pasamos sobre OK Bueno, pues ya las estrellas nos han dibujado la forma del árbol Esta capa la vamos a poner En el estilo sobre exponer color Y ahora nos vamos a la pestaña de trazados Quitamos la selección Y volvemos a capas Bueno, volvemos a elegir la herramienta pluma Y volvemos a configurar En pinceles preestablecidos Volvemos a coger la estrella Le subimos al tamaño un 85% más o menos Y elegimos también la opción de dinámica de color Bueno, pues esta estrella la vamos a situar aquí En lo alto de nuestro árbol Pulsamos clic varias veces Hasta que encontremos el color que nos guste Este me gusta Bueno, pues volvemos a la configuración de pinceles Pinceles preestablecidos Elegimos el destello que hay justo al lado de la estrella Que hemos elegido antes Y le subimos al tamaño bastante A 380 y pico o así Bueno, pues elegimos un color blanco Y hacemos un clic también sobre la estrella Para que brille mucho esta estrella Bueno, pues ahora todo esto Que está en una misma capa Hacemos doble clic sobre la capa Entramos en los estilos de capa Y le vamos a dar un resplandor exterior Tal y como viene por defecto El rango lo subimos al 100% Y pulsamos OK Bueno, ahora elegimos la herramienta de texto Vamos a escribir aquí un texto Vamos a elegir una fuente Esta misma Y aquí vamos a escribir nuestro texto Por ejemplo, Navidad Lo situamos Cambiamos un poco el tamaño a la fuente Lo hacemos un poco más grande Con Control T Lo hacemos un poco más grande Y lo volvemos a situar Más o menos por aquí Pulsamos OK Bueno, y le vamos a dar Un estilo Aquí donde tenéis el color Hay una pestaña que pone estilos Le dais este estilo Un color verdoso Que queda muy bien Y aparte de eso También le activamos Un resplandor exterior Un color verdoso Entre amarillo y verde Y le activamos también La sombra paralela Volvemos a elegir la herramienta texto Y aquí vamos a escribir otro texto Con otro tipo de fuente Diferente Esta mismo Y aquí vamos a escribir Feliz Le vamos a dar un color rojo Por ejemplo Le bajamos un poco el tamaño Y con Control T La giramos un poquito Más o menos así Y la situamos por aquí Aquí encima Nos vamos también A los estilos de capa Activamos también la sombra paralela El resplandor exterior Y en superposición de degradado Le bajamos la opacidad A un 30 o así Más o menos 30 o 40 Pulsamos OK Bueno Pues ahora encima De la capa Del relleno de degradado Creamos una capa nueva Y aquí vamos a Filtro Interpretar Nubes Esta capa la vamos a poner En modo superponer Y aparte de eso Le vamos a aplicar un filtro De desenfoque De movimiento Con un ángulo De 45 grados Y una distancia Entre 30 y 40 Está bien Y pulsamos OK Y bueno Aquí está el efecto Espero que os haya gustado Os deseo una feliz navidad Y me despido Hasta el próximo videotutorial Un saludo